Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vuelvo a los brazos de mi vieja cuando frío tengo Vuelvo a buscarme en tu mirada cuando no pretendo Cuando estoy cansada Y antes de saltar vuelvo Pa' que me des un besito en la frente Y vuelvo, vuelvo, vuelvo a ser valiente Desorientada en la masa Espero a que vuelvas, a que vuelvas y me encuentres Porque volver es amar intenso Volver, volver es amar de nuevo Yo vuelvo, repito, repito y vuelvo Porque volver es amar sin espacio ni tiempo Te amo despierta Te amo escondida Te amo mañana Te amo cerquita Te amo más o menos Mucho o demasiado Te amo si no quiero Te amo bien tarde o temprano Te amo agradecida Te amo sin vergüenza Te amo con tus huellas Te amo con paciencia Te amo en silencio Te amo con canción No sé si amarte es bueno Amarte es mucho peor Vuelvo, vuelvo, vuelvo No, 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 no Y vuelvo, ay vuelvo Vuelvo Que cuando estoy volviendo A veces vuelvo lento A veces me pierdo bailando con el viento Deja la puerta abierta que yo vuelvo Te juro que yo vuelvo Volviendo me encuentro Encontrando yo Ando reviso Debajo de las piedras el pasado Si me encuentras por ahí Agárrame y vuelve Que nos devuelvan lo que nos quitaron Vuelvo, oh, vuelvo Vuelvo No, 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 no Y vuelvo, ay vuelvo Vuelvo Que viva la gracia en la honesta Mirada conjada Te amo que sale del corazón Que viva la gracia en la honesta Mirada conjada Te amo que sale del corazón Y vuelvo, vuelvo Vuelvo Vuelvo, vuelvo Vuelvo